Y sigue mi gente de San Andrés, Reinaldo Hurtado y su hijo Richie Hoy es Jaime Arias, robando juventud ¡Que viva el casino! Mi vida ha sido un casino, un casino, casi no he tenido suerte Donde lo he apostado todo, invierto frecuentemente Donde tengo hipotecadas, mis esperanzas de un día a ver Finalmente a todos fiel, y cuando yo digo a todos Estoy hablando de los míos, mis amigos de algún modo Si yo tengo a ellos también ¡Oye machuca! ¡Oye negro garrafa! Y sé que bien estaré ¿Cuándo llegará? El día de mi suerte, y sé que bien estaré Ya casi Santoya, ya casi No me importa si te fuiste ¡Saludos a Silvio Andrés! ¡Mi hermano, mi hermano! ¡Qué marito! ¡Necesitas estar! ¡De Ibertea, mi hermano! ¡Puro barranza! ¡El día de mi suerte! ¡Mi hermano Alfonso, sí! ¡Manito! Y a mi lado espero verte Por decirte que fuiste ¡Llamo! ¡Llamo! Yo no me doy por vencido Y si necesitas estaré ¡Fuequito perro! ¡Oye cabrucho! ¡El moncho! ¡En la fe en la primavera! ¡Con el moncho en república! ¡Este fue mi mensaje! ¡Oye! ¡La vida trae afanes y pesares! ¡Tres piedras en el camino! ¡Ay pero a mí no hay quien me pare! ¡Si siete veces me caigo! ¡Siete veces me levanto! ¡Yo tiene su recompensa para el que ha luchado tanto! ¡Y se pronto llegará! ¡El día de mi suerte! ¡Oye poño garajol! ¡Y a mi lado espero verte! No me importa si te fuiste Cuando me viste caído Yo no me doy por vencido Y si necesitas estaré ¡Escuchas que dicen! ¡Alberto, mi sobrino, que yo rí! ¡Riqui, flopo, y el rey! ¡El marido, su boía! ¡El marido, ese rey natista! ¡Y su taca-taca, Santa María, papá! ¡Yo se lo he dicho! ¡Yo se lo he dicho! ¡Junkie! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por eso cuando tropiezo Yo me levanto siempre más fuerte Yo con fe lo confieso Cuando llegara el día de mi suerte ¡Oye! ¡Por eso cuando tropiezo Yo me levanto siempre más fuerte Yo con fe lo confieso ¡Cuánto le gusta la tuya fuente de mi suerte! ¡Oye, Larry! ¡Nally! ¡Babocarro! El rey de Rocha El rey de Rocha El rey de Rocha El rey de Rocha Dice el rey de Rocha El rey de Rocha Por eso cuando confieso Yo me levanto siempre más fuerte Y yo con fe lo confieso Pronto llegará el día de mi suerte Por eso Yo me levanto siempre más fuerte Y yo con fe lo confieso Con fe lo confieso Pronto llegará el día de mi suerte Por eso cuando tropiezo Yo me levanto siempre más fuerte Y yo con fe lo confieso Con fe lo confieso Si tropieza levántate más fuerte Pronto llegará el día de mi suerte Mario Santoria Oye Karol Fría El rey de Rocha 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 En la casela, en la casela Opa el cielo, opa el cielo Cococon, 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 Cococon Sonidos Urbanos Por eso cuando truco